Bueno, convirtieron a Chaco en una provincia muy basquetbolera. Sí, porque bueno, de los equipos de TNA, cuatro eran equipos de la provincia de Chaco, con excepción del descenso que ha tenido Unión Española, pero también ha participado Unión Progresista, con muy buenos resultados, Arbear, Asociación Italiana. Tenemos un desarrollo importante de gimnasios con parquetes, es importante lo que es el campo de juego, de Arbear, de Progresista, de Unión Española, de Italiana, de Club Deportivo de Acción de Sazpeña, lo que significan los clubes en la provincia serán entre 12 y seguramente seguirán incrementándose aquellos clubes con mejor infraestructura, con gimnasio, con parquetes, con un nivel de financiamiento a través de la ley de medicina de Hago Deportivo, en donde los empresarios o las empresas pueden descargar parte de los impuestos de ingresos brutos que en vez de pagarlos a la Administración Tributaria Provincial, lo pueden depositar a los clubes descontando el pago de estos impuestos justamente para financiar el desarrollo del deporte o la cultura en la provincia de Chaco. Siempre que se hacen cosas como esta, se puede decir que hay una estrategia o una idea en cuanto a la incursión del gobierno en eventos deportivos. ¿Qué vio usted en el básquet? Porque digamos que en los últimos años tuvieron, albergaron a la Selección Argentina en una preparación con partidos amistosos, tienen el argentino este año, el sudamericano, seguramente van a volver a tener algún partido de la Selección Argentina. ¿Qué vio en el básquet? Bueno, la provincia de Chaco es una provincia que tiene tradición de básquetbol y de buen básquetbol. De hecho, hemos tenido un campeón olímpico como Volkovski, hemos tenido a Gabriel Milovic, que ha estado en la Selección Argentina, en obra sanitaria. Pato Simoni. Pato Simoni también. Sequeira. Junior Sequeira. Claramente, así que estamos y tenemos gente muy joven, que está seguramente posicionándose no solamente en la Selección Argentina, pero también va a tener una mayor trascendencia nacional e internacional. O sea que, en definitiva, tenemos calidad de jugadores y tenemos historia y un compromiso claro para seguir amortando a jugadores a la escala nacional e internacional. Ahora, el corazoncito con Sarmiento, ¿lo ven la gana en algún momento o no? Bueno, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Lo hemos contratado para el equipo de fútbol a Salvador Capitano. Lo hemos puesto como coordinador. Salvador tiene una enorme experiencia para la identificación de jugadores, para la formación de jugadores. Hemos hecho la primera temporada en el Comparante Argentino. Lamentablemente, un mal resultado nos dejó a poner a la zona clasificatoria, pero sí hemos tenido un muy buen rendimiento en la Copa Argentina. El próximo miércoles vamos a estar recibiendo a Racing Club de Avellaneda. Esperemos que nos vaya bien. Pero, independientemente del resultado, creo que hemos hecho una performance adecuada. Y estamos trabajando para autorizar a los jugadores de las divisiones inferiores y generar todas las condiciones para que nos permita seguir creciendo. Y en el Federal empezaron un camino. Exactamente, en el Federal empezamos un camino. En la Liga Nacional de Vóleibol también estuvimos clasificados para los play-off. Hemos perdido la primera instancia, pero en definitiva, estamos apostando al posicionamiento estratégico. Sarmiento tiene hoy 10.800 socios. Antes tenía 300, hace 6 años. Hoy tiene una infraestructura y un patrimonio de 25 millones de dólares. La rentabilidad está realizada, tiene 21 disciplinas, tiene una infraestructura y una participación. En la Liga Nacional de Vóleibol, pretendemos ver hacia adelante una participación mayor en básquetbol, también en el fútbol. Creemos que el crecimiento de todas las disciplinas es lo que nos va a permitir la trascenda de diciembre definitiva. Nuestro esfuerzo es lograr que todo el deporte chaqueño pueda trascender años normal. El gobernador de este año, Charata, con uno de sus equipos, marcó un hito un poco con el acondicionamiento de su estadio. ¿Qué rol cree que tiene que tener justamente el Estado en ese tipo de infraestructura para el deporte profesional? Bueno, precisamente ha podido financiar la replicación del estadio a partir de la Ley de Mecenazgo. Bueno, la Ley de Mecenazgo es lo que permite que los empresarios chaqueños puedan identificar a un club y en vez de pagar la Administración Tributaria Provincial, lo depositen en el club para la inversión en infraestructura, que tiene que ser debidamente certificada por el Estado. Nosotros estamos invirtiendo en deporte más o menos 5 millones de pesos en medio de Mecenazgo, pero también invertimos mucho dinero, cerca de 15 millones de pesos de financiamiento para infraestructura deportiva y auspicio a las instituciones deportivas a través de Lotería Chequeña. Y en definitiva, vamos a aportar mucho más en el transcurso de este año. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros observamos que la organización de eventos, la formación de jugadores, el desarrollo de la infraestructura es lo que va a permitir la sustentabilidad, el crecimiento del deporte en el corto, mediano y agroplazo en la provincia. Más allá de que, me imagino que va a decir que le gustaría que sea con Argentina campeón, ¿cómo quiere que termine el 22 de junio? Bueno, aparte del resultado, que es muy bueno, que tenga un elogio porque la organización haya sido impecable y que no haya dejado ninguna cuestión al azar. Esto es lo que nos permitió obtener un prestigio cuando organizamos Boca River con una organización impecable y eso es lo que nosotros pretendemos para cada evento, que cada uno de los espectadores se sienta muy cómodo de participar en un evento muy bien organizado, los jugadores, técnicos y todos los periodistas que por supuesto puedan concurrir al evento. Gracias por ver el video.